Y hoy en Mundo Hola nos visita una joven actriz que ya está en boca de todos por su interpretación de Chiquis Rivera en la serie. Su nombre era Dolores, la Jen que yo conocí. Vamos nosotras a conocerla un poco mejor y a dar la bienvenida a Geraldine Galván. Bienvenida a tu casa. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás Geraldine? Bien, gracias. Bueno, nos estabas comentando, Geraldine, que el estreno fue un éxito total, rotundo, batió récords de audiencia, fue el domingo pasado. Esta serie que te tocó interpretar, el papel, uno de los papeles más difíciles de tu carrera. Sí, Chiquis Rivera, uno de los papeles más importantes y difíciles en mi carrera. Estoy muy contenta por la reacción de la gente, pero también estoy contenta porque nos dieron la oportunidad de hacerle este homenaje a nuestra dioda de la banda y creo que salió como nosotros planeábamos. ¿De qué parte de México eres? Del DF. Del DF, de la ciudad por allá de México. Fíjate que, mira, algo importante, por ejemplo, en esta serie y en la vida de Jenny Rivera y de su familia es que vivieron siempre en Estados Unidos, pero los padres de Jenny, Rosamelia y el señor, y el padre, siempre las trataron de tener la cultura mexicana. Sí. Siempre, siempre presenten las tradiciones mexicanas. Entonces, de alguna forma, ellos crecieron entre dos culturas, ¿no? Sí, totalmente. Eso fue también un reto en la actuación. Sí, a nosotros nos tocó tal cual eso, justo que mencionas, cuando teníamos escenas con los abuelos, defendían mucho el que en su casa no es hablar inglés. En su casa se tenía que hablar español. Y entonces, digo, Chiquis, que era la más grande, estaba como más relacionada con el español y con el inglés, pero los más chiquitos, pues, eran completamente gringos, por así decirlo. Bueno, entonces, hablaban puro inglés y era como muy difícil porque de repente los abuelos decían, no, dímelo en español, y los niños volteaban a ver cómo, cómo se dice, ¿no? Porque ya es otra generación. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.